¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tengan un delicioso lunes, espero que el video se publique el lunes Pero, esto, les digo una cosa Tenemos este juego, juego latinoamericano, argentino para ser más exactos Que desde hace algún tiempo le estaba haciendo el seguimiento Y estaba esperando tener una demo jugable Y por fin la tengo Este videojuego es, no sé, pero siento que todo el mundo está hablando de él Porque es que merece que hablen de él, merece realmente Como se ve, como se plantea, merece que hablen de él Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Yo voy a jugar esta demo Es, bueno, creo que así Tenebra y Somnia ya les hace generar como Uff, va a ser un juego de terror En cierto modo, vamos por ese camino Se los voy a escribir antes de comenzar a jugarlo Dice aquí en Steam Dice En Every Somnia es un survival horror en 2D Con cinemáticas filmadas con actores y escenografía real O sea, va a combinar 2D con live action, por decirlo así Descubre una perturbadora historia resolviendo acertigos y enfrentándote a horribles criaturas Este videojuego fue desarrollado por el señor Andrés Borghi y Tobias Rusján No sé si recuerdan, pero ya hemos jugado un juego de Tobias Rusján Que fue Out of Bounds La demo de Out of Bounds Y el editor, el publisher de este videojuego es Saibot Studios Esto es... Creo que este juego incluso se va a presentar en la EVA Que es la exposición de videojuegos argentinos De verdad que... No, es que... A ver, Argentina está pegando últimamente... No, últimamente no Ya lleva unos años de racha con videojuegos geniales Están pegándole muy duro a la industria de videojuegos en Argentina Y es bonito, bonito tener la oportunidad de probar estos juegos No me pongo a hablar más, quiero jugarlo Vamos a empezar Vamos a darle... ¡Comenzar! 2D Recuerden, 2D Escuchen esos sonidos Sonidos... ¡Bua! Voy a incluso bajarle, estaba un poco alto Hace varias noches que tengo la misma pesadilla En ella veo a Iván, mi exnovio Siendo atacado y despedazado por seres horribles No volví a hablar con él después de separarnos Pero estos sueños no me dejan descansar Lo llamé por teléfono para saber si se encuentra bien No me pude comunicar aún Tengo la llave de su casa, creo apartamento Su apartamento está en el piso 3 Presiona A Bueno, comencemos primero con el entorno Los gráficos que son 2D Pero claro, es 2D Como si fuera a la antigua Porque hasta la música, escuchen la música Suena muy a música como cuando los juegos de Super Nintendo O incluso de Nintendo Entonces desencuenta Cómo la musicalización y los gráficos Van de la mano como si el juego fuera de aquellas épocas Pero pues obviamente con Todo lo que ahorita nos permite hacer la tecnología Miren por ejemplo esto Pasas por el espejo y ves tu reflejo Tu reflejo en 2D Esto Yo lo estoy jugando con control Por supuesto que sí Bueno, recordemos que aquí manejamos A la novia de Iván O sea, es ella la novia de Iván Y es un juego que suena mucho a ¿Cómo les explico? Me hace pensar un poco como Alone in the Dark Aunque Alone in the Dark El primer Alone in the Dark Creo que fue en 3D O sea, fue para la Play Ya era un juego en 3D Pero creo que hay un referente Mucho mejor Y es No voy a molestar al señor Steelman Mejor me voy al piso 3 Que es Clock Tower Creo que es el juego Que sería como de inspiración Uy, acá vamos en el ascensor Vivimos juntos acá Por un par de años Hasta que yo me fui Ah, ok O sea, por eso ex novio Vivieron un tiempo Se separaron Por un tiempo me costó Dejar de llamarlo Nuestro departamento Y pensar en él como su departamento Supongo que pasa lo mismo Con la llave que me pesa en el bolsillo Claro Ya no es en verdad su llave Por decirlo así Ya no es nuestra llave Es su llave, claro ¿Por qué la guardé todo este tiempo? Entonces Claro, sí Como ese recuerdo, ¿no? La llave es como ese recuerdo De haber vivido juntos Esta vez no me la llevaré En nuevo caso Ok Se la quiere dejar O sea, esta no es como una visita a Alex Que uno dice Voy a bajarle otro poquito No, mentiras Le subo otro poquito Como esta visita a Alex Que Cuando en verdad Es como muy tóxica La relación Como que en verdad No quieren terminar Pero acá sí es porque Ella dice que no se ha podido Comunicar con él, ¿no? No voy a molestar A mis antiguos vecinos Mejor voy directamente Al departamento B Ok El departamento de él Es el B ¿Qué es esto? Bueno El juego Clock Tower Creo que tenía Ese mismo sentido, ¿no? Iván Estás ahí Golpeo Pero no hay respuesta Ah, ok Este es el cuarto de Iván El apartamento de Iván Presiona B Para abrir inventario Llave del departamento Es la llave del departamento Donde vivía con Iván Ahora vive él solo Es que miren Miren la parte gráfica Esto de combinar cosas Todo en píxel O sea Tipo Esto es como Esto es Entra en clasificación 8 bits O 16 bits No sé Porque aquí se ve muy A lo 16 bits Podría decir No mentiras No Esto es puro 8 bits Creo que por Los colores Y eso Sería más 8 bits ¿Cierto? Pero Pero a la vez Se ve tan bonito O sea Es que hasta Pensaron en los reflejos Acá del ascensor Y toda la cosa Ya puedo entrar Seguro está bien Pensamiento Positivo La música Es genial O sea O sea Hace pensar en esos juegos Survival Viejos De jugar uno En la Nintendo Super Nintendo Que a veces eran tan difíciles Porque era solo como De De buscar De buscar cosas De explorar todo el bendito entorno Hasta ver Encontrar Y no podía durar Hartos días Sin saber cuál era la O sea Qué debía combinar O dónde debía ir A veces eran cosas tan simples Sigue siendo el típico Departamento de los fanáticos Del cine Ok Bueno Van dando pistas De cómo era la relación Entre ellos Bueno Ahora De uno solo Ok Veamos Son pósters de películas Y festivales de cine Son pósters de películas Y festivales de cine Bueno Ok Todos estos son pósters Esto qué es Acá guardamos Recibos, papeles Y cualquier cosa burocrática Y me gusta la esencia Me gusta la esencia Y saber que es un videojuego Latinoamericano Son las latas De películas Donde guarda Débora El cortometraje Que hizo cuando estudiábamos cine Ok El man Están vacías No sé por qué Están tiradas en el suelo Ok Entonces miren Esto era un póster De la tal Débora Está cortado Está Bueno Dice Lo imprimí Lo enmarqué Y se lo regalen En su cumpleaños Pero como pueden ver Está roto Por alguna razón Está roto O sea Es el póster De la película Que hicieron Lo enmarcó ella En vidrio Por supuesto Con un protector de vidrio Y pues como pueden ver Está roto Empecemos por Ay Dios mío Ya había una puerta Que me generó duda Uy no seamos Dios mío ¿Qué pasó acá? Está quebrado Y hay sangre Entre los vidrios ¿Lo habrá roto De un golpe? Nunca fue una persona Violenta ¿Pero ustedes creen Que yo hablo tan sereno Hablo tan sereno Entrando a un escenario Así? Digo no Dios mío Yo ya salgo de acá O sea Llamo de una de la policía Yo guardaba mis cosas En este mueble Ahora está lleno De porquerías Ok Entre el shampoo Y las lociones Hay algunos químicos De revelado Específicamente Los que huelen Horrible Iván los guardaba acá Porque no quería Contaminar toda la casa No pienso tocarlos Es muy curioso Que podemos interactuar Con todo O sea Con todo Para entender O sea Tener como Cuando me fui Estábamos arreglando el baño Creo que no se preocupó Por terminar Ah De razón Que se ven como Las baldosas Aquí rotas Los trofeos Que ganó Por su cortometraje Están tirados En el inodoro Ok Y veamos Aquí que es Ahorita Ah no Ok No hay nadie Era esta mancha Esta llave inglesa Se ve pesada Quizá me sirva Para algo Es que de verdad Tiene muy Esencia Esos juegos Viejos Incluso también Un poquito De los primeros juegos Que eran para computadora Que era Click and point Básicamente Uno tenía que tocar Todo Interactuar con todo Para recoger cosas Porque no es que le dieran Pista No es que hubiera un brillito Que te dijera Aquí Aquí tienes que darle No Nada 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 de pistas Nada de nada Ay Dios mío Algo huele muy mal Bueno Nada importante Ok Vamos a apagar esto Porque creo que ya se quemó ¿Qué? Es el cortometraje Ah Lo incendió Quemó la película ¿Por qué? Este corto es lo que más ama En el mundo Bueno Pues empezamos a ver Que algo tiene que ver Ese cortometraje Con Bueno Con el desorden Y la destrucción Que hay en la casa La mensaje está bastante sucia Ok ¿Qué más? Nada Nada A ver Veamos la La nevera Está casi vacía Hay un químico revelado Que necesita refrigeración Para conservarse Recuerdo que era De los más caros Ok Yo tuvimos un químico revelado Ya tenemos un ¿Cómo escribimos el inventario? Con B Inventario Tenemos La llave inglesa Es pesada Puede lastimar O sea La podemos usar Para golpear Y el químico revelado Es un virador Se usa para corregir Los colores de la imagen Durante el revelado Bueno No sé Está vacío O sea Como pueden ver Si es un survival La caja electriciana Raro Un survival Y es un juego De exploración De aventura Y de Sí O sea Survival Es un libro de química Con partes subrayadas El ácido tartárico Es uno de los componentes Clave para alterar Los colores En el revelado La sangre es otra sustancia Rica en hierro No me digan que usó La sangre de él Para algo Uy ya Ya me empiezo a hacer Shows A ver Veamos la biblioteca Esos jueguitos A veces pueden Para algunos Ser como Ah Qué aburrido Como que estar Tratando con todo A ver si encuentro pistas Uy pero Gente como yo Amamos a veces eso Como estar explorando todo Volverse como Un investigador Siempre le interesó Trabajar con la película Fílmica Y odiaba grabar En video En digital Ok Muy clásico Este hombre Gracias a estos libros Puedo filmar Y revelar Sus propios cortometrajes Su propio cortometraje Es algo demasiado complicado Para mí Como leer Chino básico Que era Era un tipo O sea Un cinéfilo Cinéfilo O sea Con estilo Muy artesanal De revelado Muchos libros Sobre cine Varios son míos Tendría que aprovechar Para llevármelos Bueno pues No sé Ustedes Algunos Han prestado libros Y que no se los devuelvan Vayan por ellos Alguien rompió la TV Esto no me gusta nada Ah claro El espejo estaba roto Con sangre Y no dijo Esto no me gusta nada Pero si ven La TV rota No No me gusta nada A ver Veamos Este cuarto Es lo que más O sea Es que miren esto La puerta del estudio No abre Parece estar sellada Por esa sustancia rara Al menos No es sangre Parece una especie De cera roja Muy dura ¿Está ahí dentro? ¿Estás ahí dentro Iván? Y nos responde Cera Dice Cera O sea que podemos Derretirla Posiblemente Pienso yo En esta mesita Estaban incididos Los trofeos Que ganó Iván Con su cortometraje Pero pues Ya sabemos Que los echó A la taza del baño Solo queda uno Miren Incluso tiene un tapete Si ven el tapete El tapete es de De película De la película Ay no sé Cómo se llama eso La cinta ¿No? Esto que hay en el suelo ¿Qué hace este libro viejo En el suelo? Obtuvo el libro antiguo Solo se pueden leer Las páginas uno y nueve Las demás están borroneadas Es pura palabrería esotérica ¿En qué te metiste Iván? A ver Veamos el libro Dice Derrelictis Es como ¿Latín? A ver Página uno Ah La página uno Es como el título Entonces Página dos Página tres Página cuatro Cinco Ocho Y nueve El desiderium Es sellado del mundo exterior Por el símbolo Del azufre Y por una capa De lápiz Fictus La cual es roja Y dura como el diamante A ver Roja y dura Me hace pensar En lo que hay en la puerta Solo se la puede disolver Con auristatio Para obtener auristatio Son necesarios Los ácidos del tártaro Domados por el hierro Y bendecidos Por la luz del sol Ácidos del tártaro Me hace pensar En el líquido revelado Dice que domados Por el hierro O sea Usando sangre Y bendecidos Por la luz del sol O sea Pues Luz natural O alguna linterna Pienso yo O sea Básicamente El libro No está dando pistas De cómo Desbloquear Esa bendita puerta Pero vamos A esta puerta Otra Que es el cuarto De él Recuerdo Que yo siempre Quería dormir Dormir con la cortina Se suelte Se suelte Si la golpeo Con algo pesado ¿Qué es eso Algo pesado? Pues Resulta Y pasa Que tenemos Una llave Vamos Llavecita Equipar Y como la usamos Dice RB Y luego presiona Nada Para atacar Qué chévere Miren Bueno Entró un poquito De luz No más Pero bueno Algo es algo ¿No? La luz del sol Se cuela un poco Ah Podemos seguir golpeando A ver No No Solo hicimos caer Esa tabla Es la única Que hicimos caer Bueno No importa Listo ¿Qué es esto? Esto es como Un aire acondicionado Bueno No nos reacciona Respecto a él En este portarretratos Estaba la foto Que nos sacamos En el estreno De su cortometraje Pero la foto Ya no está Bueno Pues este tipo O hizo algo Con mucho despecho Demasiado despecho Iría yo O algo más Extraño Porque miren Incluso está la ropa De la ver el jean Conozco esta cama Más que a mí misma Me pregunto Si habrá estado Con alguien más Desde entonces Ok Igual no es mi problema O sea Es interesante Porque se explora Un poco Cómo era la relación De ellos ¿No? Y cómo a ella De toma Le sigue En cierto modo Bueno Pues a ver ¿No? O sea Fue su ex ¿No? Son los pedazos De un adorno Que le regalé a Iván Le debe haber estrellado Contra el suelo Ok Era como un objeto Puse todo mi corazón En este regalo Ok Pues sí me hace pensar Un poco que fue Despecho O sea Como que Todo lo que está vinculado A ella El tipo lo rompió ¿No? La camiseta No reacciona No reacciona No reacciona con la camiseta Y dice Hay un vaso vacío Ok Obtuve un vaso Y vamos a abrir esto Que Ay Dios mío Me genera un poquito De No contiene Nada importante Ok Vaso vacío Vamos a combinar El vaso Algo me dice Que esto Lo debo combinar Con el vaso Se los dije Vaso con químico Puse todo el virador En el vaso Ahora Vamos a iluminar El vaso Con la luz ¿No? Entonces Vamos a usar No No lo vamos a usar A ver A ver aquí Usémoslo acá No Tan raro Combinar ¿Con qué más Podemos combinarlo? A ver ¿Sólo será Regarlo? Aquí en la puerta Ah Mire Las persianas Acá también hay persianas Abrámosla Otra ventana Tapeada Entonces Vamos a Ah no Está así No se puede destruir ¿Cómo vamos a hacer Para que entre Toda la luz del sol? Ahora necesitamos Sangre ¿No? ¿De dónde la podemos Agarrar? ¿Del baño? A ver A ver si podemos Agarrarla del baño Usar Sí 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 No puedo creer Que vaya a usar Esta sangre Parece estar secas No tengo como Ponerla en el vaso Uy Ouch Qué estúpida Me corté con el vidrio Ok Vamos a usar Es nuestra sangre Bueno Supongo que mi propia sangre Servirá Vaso Con químico Y sangre Ok Faltaría la luz del sol ¿Cómo obtenemos La luz del sol? Ahora sí será que Debemos llevarlo al cuarto Y Exponerlo a la luz Y ahí sí Aplicarlo en esa vaina Ok A ver Sí 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 Ahora sí Desprende calor Suficiente para derretir Esa vaina Pues Cera Cera Pero que dice Que es tan dura Como el diamante ¿No? Vamos a usarlo Acá Ay Dios mío Ay, Dios mío Al menos no es sangre, parece una especie de cera roja muy dura Estás ahí dentro, Iván Bueno, Ivancito Vamos a usar el auristatio Sal, Ivancito Quiero verte La cosa roja se disolvió, ya puedo entrar Pero quiero entrar Quizás no fueron solo pesadillas Ah, verdad que pues todo es por la pesadilla, ¿no? Ay, Dios mío, vamos a entrar Ay, marciano Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y hay un sonido súper extraño ¿Se escuchan? Horrible Con esta computadora trabajaba enseñando películas para un sitio web prestigioso Suele ser bastante duro con ellas La pantalla está rota Pero si ven que la mancha en el suelo parece el cuerpo O sea, como el cuerpo de él, como si hubiera estallado el cuerpo de él Y aquí hay un cofre En esta caja guardaba las latas del cortometraje Está vacía ¿Esto qué es? Parece escrito por Iván No puedo olvidarla Aunque trate y trate, no puedo olvidar a Julia O sea, nosotros, ¿cierto? Desde que se fue no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia No, si el tipo estaba despechado entonces Pero hizo algo muy raro para combatirla Ellos me prometieron que me ayudarían a olvidarla Uy, ellos, Dios mío ¿Quiénes? Dicen que el primer paso es descender por el ascensor hacia el piso más bajo ¿Olvidarme para seguir con su vida? ¿Qué hiciste? ¿Con qué clase de locos te metiste, Iván? Hay algo en el suelo ¿Qué es? Obtuve vela verde Bueno, no tenemos pista de para qué usar esa vela Pero acá había algo ¿Sí ven que había unos pósters pegados o algo? Acá había colgado dos fotos que saqué yo Imagino que se deshizo de ellas Está bien, no las quiero de vuelta Bueno, y aquí era como ropa de él ¿Por qué hay ropa? Es el vestuario que usamos para el cortometraje Está tirado por todos lados y faltan cosas Por acá hay algo más El celular de Iván está herido al piso por la cosa roja La pantalla está sillada, pero quizá funcione Mierda, la batería está descargada ¿Pero qué? ¿Sí lo recogió o no? Vela verde, huele raro No puedo asegurar que esté hecha con cera Tiene un símbolo como del reloj del tiempo El reloj de arena ¿Qué más hay por acá? ¿Qué pomos? Vamos a ver las plantas Compré esta planta en el peor momento de nuestra relación Necesitaba ver cómo algo florecería Porque nuestra relación estaba muriendo Y la planta Veo que Iván la dejó morir una vez que me fui La plantica está muerta, está sequita ¿Qué hay más acá en la mesa? El control remoto de la TV está deriva de la mesa Todo está pegado con esa cera roja Puedo ver que no tiene pilas Aún así la TV está rota Así que no sirve para nada Y veamos lo que hay en el suelo ¿Qué pasó acá? Es esa sustancia roja otra vez Dura como la piedra Pero es que ya no tengo vaso para derretir eso Entonces dice que Vamos a ir al piso ¿Qué? ¿Tres? ¿Qué? Ahí hasta el piso ¿Cuál? A ver ¿Cómo es la cosa? Ta 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 El mensaje menciona algo del ascensor Tendría que revisarlo Ok Vamos al ascensor Vamos Ay Dios mío Hay algo raro Es como si el aire fuese distinto Sí, cambió el cuarto Las cosas cambiaron Ya no todo está en el orden que parecía Y las puertas tienen unos símbolos Obtuve la vendoleum Todo así como muy en latín ¿No? A ver ¿En qué orden entramos? Acá muestra un símbolo de una llave Tan raro ¿Cierto? A ver ¿Puedo abrir las ventanas? Ahora sí Ahora sí Entra luz Pero ya es de noche Afuera se ve todo negro ¿En qué momento se hizo de noche? Ah ok No No está entrando luz Hay algo más Está cerrada Tiene un símbolo grabado Ok Sí, eso es como un símbolo de una llave Ok No se puede entrar a esa Listo Dice que al ascensor Pues al ascensor sería saliendo de la casa Pero quiero explorar como las puertas Me da curiosidad Está cerrada Tiene símbolo grabado Ok Está cerrada Tiene símbolo grabado Ok Asumo que en algún momento tendré que volver ¿Quién abrió la puerta? Oh, hoy Hoy Esa es la parte de la iAption Wow Qué chévere la actriz que usaron Jaja Tiene unos converse Uy Qué 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 escena tan chévere ¿Sí ven? Ay Dios mío ¿Qué es eso? Ay Dios mío Ya me dio escalofríos Ay no quiero ver Wow Qué efectos Ay Dios mío Ay no, no, no ¿Tendré que matarla? Ay no Sí, sí, sí Ay pero No Es que tengo que acercármele porque ella me pega con el Wow Wow, wow Qué chévere O sea, las escenas Las Como los puntos críticos de la historia Se dan Pero será que tengo que darle con la llave o podré huir Es que cómo le hago O sea, con la llave le puedo pegar Pero es que ella se corre para atrás y como pega con esa lengua Hace Hace mucho daño O será que puedo escapar Hacerla que me persiga y después escapar Porque muchos survival es así En verdad a veces no es necesario pelear con el monstruo jefe Uy, pero qué escena tan bien hecha y los efectos especiales La vamos a ver otra vez De todas formas Miren tan chévere Y la actriz O sea, se parece O sea, claro Es un muñequito de uno Y sea pues cualquiera se puede parecer Pero es que la representaron así Monita Su gorro Y qué chévere Muchos juegos también antiguos Combinaban esto No hubo una Como una tendencia En una época en que juegos Así Ay, ay, ay Corra, corra niña Corra, corra, corra ¿Cómo hago? No Sí, corra, corra, corra Escape, escape, escape Ay, no puedo escapar Ay, no Es que Es muy lenta para golpear Es muy lenta para golpear ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que tengo que ir a alguna de las puertas? Ah, ¿qué tendré que hacer? Llevarla a la luz ¿Qué? Hay una forma de pegar más rápido O hay algo en el inventario Que yo puedo usar A la vela A ver No, dice que no la puedo usar acá Y si la combinamos con el A ver ¿Para qué sirve? La vendole En esta sustancia Puede sanarme un poco Ah, para sanar A ver Y si combinamos esto Combinar con esto No, no se pueden combinar A ver Vamos a hacerle Vamos a hacerle A ver Bueno, vamos a saltar Adelantar Es así La única forma en que le puedo pegar Ay, no Ay, sí Lo logramos Por fin ¿Qué fue eso? Esa cosa me quería matar Se parecía a las criaturas Que destrozaban a Iván En mis sueños Ok Eso es una nueva pista Todo lo que soñé fue real ¿O acaso sigo soñando? Hay un pedazo de carne Donde estaba la criatura Está gris Como en mal estado No quiero tocarlo Entonces Deberíamos usar algo Para recogerlo Para recogerlo No sé Bueno, vamos a consumir Esto porque Ven Está en amarillo Nuestra protagonista Está en amarillo Supongo que al consumir esto Lo pone en verde Se pone en verde A ver ¿Usemos esto con ese pedazo de carne? No, nada A ver Esto Oiga Qué genial O sea Incluso Esto Es difícil O sea Muestra el tipo de dificultad Porque estos juegos eran así Las pocas veces Que tocaba por ahí Pelear o luchar Mostraban ese tipo de dificultad Y si ven O sea Es muy lento pegarle Pero toca usar estrategia Como correr Hacerse detrás Pegarle Correr Hacerse detrás Pegarle Y cualquiera no va a tener Esa paciencia Como de tener esa Pero o sea Me parece una genialidad A ver Vámonos Ahora sí Al ascensor ¿Y será que habrá más bichos así? No, a ver Está trabada Ok Dice que Ah, mire Y hay otra puerta Con símbolos Casi todo está con símbolos acá Lástima que no puede recoger El pedazo de carne Pero bueno Tercer piso Esta pesadilla recién comienza Gracias por jugarla Ay, no puede ser Yo quería al menos llegar al tercer piso No olvides agregar el juego a tus deseados Ah, de razón que se está generando Mucha, mucho, mucho hablar sobre el juego Es, no Amigos míos Este fue Tenebris Somnia Videojuego Argentino Que promete mucho De verdad, de verdad Estoy alegre, alegre De haber jugado Tenebris Somnia Sé que el juego tiene De verdad Una comunidad Que lo espera De verdad Es un juego Que emula El survival Horror Clásico O sea Clásico Clásico ¿Sí? Antes de Silent Hill Antes de Resident Evil Ese Ese survival Que era incluso Más difícil Pero que Que combina Lo 2D Con escenas Light Action Como hacían también muchos juegos ¿No? Como que Para hacer una Para contextualizar algo Como que Había una escena pequeña Con actores reales ¿No? Y después Bueno De nuevo pasaba el juego Aquí lo hicieron Pero claro Estamos en el 2023 Podemos hacer un juego en 2D Con sonido así Como estos juegos 2D Tupo Nintendo Gráficas similares Pero si hacemos también Light Action Light Action O sea Con la calidad Con una calidad tremenda Que Dios mío De verdad Amigos Jueguen la demo Y si tiene Bueno Y cuando el juego salga Que todavía no hay fecha O por lo menos en Steam no aparece Pues esto Apoyen Apoyen la industria latinoamericana Este juego creo que también Se va a poder probar En la En la EVA Entonces No Mejor dicho Ahora entiendo por qué Todo el mundo habla de él De verdad Una demo cortita Pero uno se le va su tiempo Explorando Entonces Amigos Muchas gracias Nos vemos en la próxima No olviden darle like Comentar Suscribirse Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete!